No, vos no me habéis hecho Bueno, no estáis pa' atrás, estáis pa'l lado Tu balón en el tejado, un neumático pinchado Un graficito tachado, venga chao Tú los dientes del caballo regalado Yo pescadero, estoy cortando el bacalao Están enfadados por vernos tan contentos Y yo contento por verlos tan enfadados Una cosa llega tarde y otra ser un retrasado Una es no tener gracia y otra ser un desgraciado Las niñas quieren comerme, quieren pegarme bocao Porque soy muy dulce, muy salado En verdad no son tan putas como tú te habías pensado Te la apoyas cuatro veces y piensas que os habéis casado Yo solo pienso en el dinero, el caballito levantado Soy un yonki del dinero, te he enganchado Mi única preocupación es que el wifi te he conectado Y dibujar en el espejo con el vao Soy una avioneta, mira como vuelo Si quiero ver raperos yo solo miro pa'l suelo Soy una avioneta, mira como vuelo Ahhhh